Bueno, esa es la voz de Julio Cortázar en este disco, que contiene poemas y reflexiones de diverso tipo que estaremos escuchando este día, que cumple 101 años de haber nacido. Pero ya están aquí con nosotros y vamos a Interzona, Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León, y Eliseo Martínez Pérez, exalcalde de León y además integrante del Observatorio. También, Eliseo, qué gusto tenerlos aquí a ambos. Gracias, Luis Alberto. Finalmente, me da mucho gusto saludarte, porque hace tiempo que no te veía, y sobre todo estar con todo el auditorio. Muchas gracias, Eliseo. A ver, otra vez el Observatorio se pone a revisar cosas y causa un importante revuelo en la ciudad, ¿no? El análisis de la cuenta pública de León. ¿De qué se trata esto, Luis Alberto? ¿Por qué esta decisión de hacerlo ahora que va, además, a terminar una administración y empezar otra? Bueno, de los cuatro ejes que tenemos en el Observatorio de Trabajo, este es uno de ellos, que es análisis de gobierno profesional, transparente, eficaz y eficiente. Esto lo venimos de todas maneras, venimos haciendo toda la información, le estuvimos pidiendo a la parte gubernamental que nos diera información, solamente pudimos obtener datos de fuentes oficiales, y de esa manera… O sea, fuentes ajenas al municipio. Fuentes ajenas al municipio. No quiso el municipio dar información. Pues, algunas cosas no lo daba suelta, pero no podías armar el rompecabezas. Incluso ahorita que explique, Eliseo, vas a encontrar que aún así las separadas, que son organismos oficiales, algunas veces no concuerden. Entonces, tenemos que ir llegando poco a poco a tener una sola información para que permita hacer un análisis claro. Casi una labor de auditoría, Eliseo. Bueno, la verdad, nos encontramos con la dificultad de obtener datos que coincidieran. Los datos que nos parecieron a nuestro juicio de las personas que integramos el reporte de buen… Bueno, el área de buen gobierno, los que obtuvimos con más congruencia fueron los del INEA-G. Y con base en eso… Que tienen cierto atraso, además, ¿no? Porque no va a tomar el diálogo de la administración. Sí, 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 pero los llevamos a valores actuales. Entonces, estuvimos haciendo un análisis de cómo se ha gastado el dinero del municipio desde la administración de Luis Ernesto Ayala hasta el momento. Entonces, nos topamos con algunas cosas que a nuestro juicio nos parecieron sorprendentes y en algunas cosas, casos muy desagradables. Por ejemplo… Vamos, vamos a entrar al tema, ¿no? En León, en la época que yo estuve… Tú nos dices, para ir mostrando las láminas, cuáles reflejan de lo que vas a estar hablando, ¿sí? Sí, con… Mira, primero, hay ingresos propios del municipio, que es lo que el municipio recaba, con el predial y otros impuestos. Eso lo consideramos como ingresos propios, ¿no? Aquí está la llave. Y hay otros que son ingresos federales, ¿no? Los ingresos federales están formados por participaciones y también por aportaciones. Tú no lo dices ahí, pero los ingresos federales son como el 90% o más y los propios… No, no es tanto, no es tanto. En el caso de nosotros, con el municipio de León, no es tanto. Lo que sí ha cambiado mucho de la época que yo fui presidente municipal al día de hoy, es las aportaciones. Si tú te fijas, últimamente se ha hablado mucho de que los presidentes municipales o los gobernadores van a negociar con los diputados con el objeto de hacerse llegar más aportaciones al municipio. Y de ahí surgieron las famosas moches, ¿no? Claro. Bueno, después de que los alcaldes iban, los diputados empezaron a ver que eso tenía sentido y ellos ya tienen partidas especiales para apoyarlos. Claro, claro, sí. Pero ya hoy las aportaciones son muy importantes. Entonces, ese es el punto de partida. Entonces, con base en ese punto de partida analizamos varios aspectos. Vamos a la siguiente gráfica. Bueno, uno de los aspectos fue la nómina. Arnoldo, tú estabas en Guanajuato, en un importante periódico, y hasta 1997 la ley orgánica municipal te exigía que tu nómina no pasara del 40%. 60 de inversión. Pero en ese entonces, el presupuesto nada más era hecho por los ingresos propios más las participaciones. No ingresaban al presupuesto las aportaciones porque, por decir así, ya venían etiquetadas. Hoy en día, el presupuesto incluye las aportaciones. Es mucho mayor. Sí, ya creíste. O sea, que ese 40% de nómina debe ser mayor. O sea, si ya metiste todo eso, pues ya de ese tope de 40% debería de bajar. Y debería de bajar considerablemente. Porque todo lo que llega vía los programas federales es mucho. Entonces, el... ¿Te encontraste con que no es así? Resulta que nos estamos sosteniendo en lo que está en la gráfica es la nómina por persona. Eso es lo que nos ha costado la nómina por persona. ¿Por habitante del municipio? Por habitante. Por habitante. A pesos del 2015. O sea, trajimos los pesos a valor actual. Y, bueno, pues ya por habitante, te fijas que ya aumentó como un 50%. Observa una disminución que ocurre en la administración de Sheffield. Sí. Ligera. Y luego un nuevo crecimiento significativo en la devaluación de Sheffield. También hay algo ahí que debes notar. En la administración de Ricardo Sheffield pidió 800 millones de pesos. Esos entran al presupuesto y hacen que disminuya la gráfica. La gráfica real de salario siempre ha ido en aumento. Hoy en día yo te puedo decir que con lo que son ingresos propios del municipio, tú no puedes cubrir. Tenemos la nómina en millones de pesos, la siguiente gráfica. Sí, ahí está. O sea, el presupuesto de este año, de este año, está en 1.500 millones de pesos de nómina. El crecimiento supera mucho cualquier otro indicador, no la inflación o… Mira, yo te lo pongo fácil. Cuando yo salí de la presidencia había 2.400 personas trabajando en presidencia. Incluyendo, por supuesto, bomberos y policía, etc. Hoy hay 8.000, poco más de 8.000. Entonces, estás hablando que en 20 años se triplicó la nómina. O se cuadruplicó. No la nómina, el número de personas que trabajan en el municipio. Y en esos 20 años el municipio aumentó en un 50%. Entonces, un 50% de aumento de población cubierto con un 300% de aumento de personas. Entonces, pues como que no tiene sentido, ¿verdad? No hay una nacionalidad. Además, hay que ver una cosa. En ese tiempo, Arnoldo, es bueno y a todo el mundo vale la pena que vea que en esos 20 años el desarrollo de la tecnología debió haber ayudado a que el aumento de la nómina, el número de personas disminuyera. Y resulta que no es así. El aumento del número de personas es considerable. Ustedes analizan cifras frías, no analizan causas. Pero, ¿a qué lo atribuirías, Eliseo? Tú, que aparte conoces la administración. Mira, cuando yo llegué a la presidencia municipal, había 1.100 panistas. De los 1.100 panistas, no hubo un solo panista que me pidiera trabajo en presidencia. Conforme pasó el tiempo, los que dirigían el partido encontraron la forma de ellos hacerse más fuertes, controlando la voluntad de los militantes, ofreciéndoles puestos en los gobiernos municipales y estatales. Hoy en día yo te digo que a lo mejor aquí de León debe haber unos 900 personas trabajando ya sea en gobierno municipal o en gobierno del Estado. Y una situación que me pareció puntual, pero muy aberrante, es que cuando entró Ricardo Sheffield a la presidencia municipal, y eso no es una novedad, salió en todos los medios de comunicación, despidió entre 300 a 400 personas de la presidencia municipal que eran panistas, pero que no eran de su grupo, y los despidió y metió 300 o 400 panistas de su grupo. Yo digo, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿De servir a la población o de sostener a un grupo de personas de un partido que lo que deberían hacer era luchar por los ideales del partido y no por los intereses personales? ¿Y con el PRI se reprodujo esto en esta administración? Pues, mira, no puedo decir lo que no conozco a detalle, pero lo que sí se ve en la granja es que sí siguió subiendo. Muy bien. Y bueno, no fue lo único que revisaron, ¿verdad? No. Mira, como observatorio lo que nos interesa es que la presidencia municipal cuente con ciudadanos, que lo estén viendo, que lo estén midiendo, y ojalá existiera, no esta organización a la cual me da mucho gusto pertenecer, sino que existieran muchas organizaciones interesadas en el desempeño municipal. Solo así vamos a ser mejores gobiernos. Cuando tú fuiste alcalde, ¿hubiera sido bueno que existiera algo así? ¿Lo hubieras recibido con beneficio? Bueno, yo hice algo que casi nadie sabe, pero tú que estabas en el medio puedes preguntar a tus colegas. El primer día que yo recibí a la prensa, les pedí que me ayudaran a hacer una buena administración y se me quedaban viendo extrañados, como diciendo, pues, ¿qué está pidiendo esta persona? Y entonces yo le dije, lo que estoy pidiendo es que me hagan el favor de que tienen el permiso mío para entrar a cualquier dirección y lo que vean mal, sáquenlo en sus medios de comunicación. O sea, no vengan y me lo digan, publiquenlo. No, 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 sáquenlo. ¿Por qué? Porque de esa manera el mensaje a toda mi gente es que la presidencia municipal no va a cuidarle las espaldas a nadie. Era un temprano ejercicio de transparencia antes de que se pusiera de moda. Y a los 10 días dio resultado. A los 10 días fueron los mismos periodistas a decirme, oiga, usted nos ofreció una presidencia municipal abierta y en los separos no nos dan los partes informativos de las personas que se detienen. En ese momento delante de ellos hablé al jefe de la policía, le dije, oye, ¿qué está pasando? Quedamos en esto, porque yo a todo el mundo le comuniqué esta decisión. Y me acuerdo claramente que me dijo, oiga, es que nos podemos meter en problemas. Le dije, yo no me voy a meter en problemas. ¿Tú te vas a meter en problemas? No, yo tampoco. ¿Entonces cuál es el problema? Oye, y si los muchachos se meten en problemas, pues junta tú a todo tu personal y diles que la presidencia municipal no va a meter las manos por nadie. Y eso funcionó bastante bien. ¿Qué sería el planteamiento? ¿La nueva administración ante qué se encuentra? ¿Tendría que efectuar una reingeniería? ¿Tú crees que es viable? Mira, sin que esto sea publicidad, pero a mí me da la impresión que lo que se está anunciando a nivel federal es lo más sano. Que entre un trabajo de analizar el presupuesto vaso a cero. O sea, no cargando con los errores del pasado, sino empezando y dirección por dirección ver qué es lo que verdaderamente necesita y partir de ahí. O si se necesita la dirección completa. Muy bien. Vamos a continuar con el análisis de estas cifras. ¿Qué más encontraron que les resultó sorprendente? Ya vimos lo de la que usted denomina la obra pública. Obra pública. Tenemos ahí las gráficas. Mira, en la obra pública es muy claro que cada año hay más obra pública y también es muy claro que la persona que más gestionó recursos para la obra pública fue Bárbara. Ahí trae un aumento considerable con respecto aún a Ricardo Sheffield. De mil millones con Ricardo a mil trescientos millones con Bárbara. Ahora, lo que el observatorio está haciendo y lo que todo el mundo deberíamos saber es información sobre esa obra pública. Porque una cosa es que de acuerdo a la gráfica se haya metido ese dinero y otra cosa es cómo se gastó, sí, porque... ¿Qué beneficio le trajo a la ciudad? Exacto. A nosotros como observatorio nos interesan de la obra pública tres cosas. Primero, y así en primer lugar, cuántos se va a gastar, cuántos se está gastando en los sectores marginados. O social. Número dos... La disminución de la desigualdad. Exactamente. Número dos, cuántos se está gastando en mejorar el tránsito urbano, donde todo el mundo transitamos. La movilidad. Sí, la movilidad. Y número tres, pues que haya transparencia. Donde importa más el transporte urbano que las calles para el transporte privado. Sí, sí, por supuesto. El día que logremos hacer que nosotros, la mayoría de los ciudadanos, dejemos nuestro automóvil en casa y nos movamos en transporte público, tendríamos otra ciudad. Y además, yo creo que no va a pasar mucho tiempo en que eso se convierta prácticamente forzoso. Forzoso, porque, por ejemplo, ahorita venía escuchando un noticiero donde se hablaba del problema ahorita del Distrito Federal del paso deprimido. Y bueno, pues el descontento es generalizado, pero dicen, pues es que si ya sabemos que aquí está saturado, ¿cómo le vamos a hacer siguiendo la obra? No va a ser la solución del problema. La solución del problema es otro. Y están conscientes que ya están saturados. Entonces, no nos queda otra más que entrar a soluciones globales, no a soluciones individuales. Particulares, claro. Ver a la ciudad como en todo. Sí. Y esta obra pública, ¿cómo se ejecutó? ¿Con qué eficiencia? ¿Eso no lo midieron? No, no, no tenemos información. Es de la información que no pudimos recibir. Pero, por ejemplo, hay un aspecto que nos pareció relevante y a ti te va a llamar la atención. El año pasado tuvimos… Es la gráfica que sigue. Tuvimos mucho, bueno, del 2013 al 2014 tuvimos un cambio en la manera de cómo se recolectaba la basura, de cambiar de muchos pequeños concesionarios a cambiar a dos grandes concesionarios. Los que nos dijeron que iba a tener un aumento del 41%, fíjate, Arnoldo, aumentó el 41% en el servicio de la limpia, de limpia. Y en limpia entran dos grandes factores. ¿Quién la recolecta y quién la entierra o la confina? El confinamiento no creo que haya tenido un gran aumento. ¿Pero ya lo están pidiendo? Bueno, pero sin embargo ahorita, sumando los dos factores, en ese año subió 41%. Entonces, usted dice que seguramente… Que no hay ninguna lógica para esto. Pues los nuevos concesionarios… Pero además se te olvida que antes pasaban diario y ahora pasan cada tercer día. Entonces, los contratos que obtuvieron deberían haber sido mucho más jugosos, por así decirlo, que los contratos que tenían los concesionarios anteriores. No, además al ser dos empresas pueden ser más eficientes, ¿no? Ah, claro. Trabajar en volumen es más rentable. Bueno, pues ese es un gran tema. Que además estás todavía en tribunales. Y además, yo te digo, es un tema que a mí en lo particular me duele mucho. ¿Por qué? Porque las concesiones iniciales yo las di. Tú debes de acordar que con Carlos Medina había un solo concesionario de apellido Castrejón y que se puso en huelga y le paró todo el servicio de limpia a la ciudad a Carlos. Después Carlos consiguió apoyo de empresarios y después de conseguir apoyo de empresarios que le prestaban camiones, compraron los camiones en la presidencia municipal. Cuando yo entré, esos camiones los dedicamos exclusivamente a parques y jardines y llamamos a esta gente a que nos diera el servicio. Y te hablo con sinceridad, pues llevaban camiones destartagados, malitos, malitos, de verdad. Pero hicimos un plan para reestructurar su flotilla. Primero nos costaba menos que darnos nosotros el servicio. Porque normalmente los que gobernamos ya quisiéramos dedicarnos tan solo a gobernar y no a manejar empresas o a administrar terceras cosas. Y ahí está Pemex para mostrar. Entonces, pues nosotros dimos la concesión, les pagamos el 90% de lo que nos costaba anteriormente y también convenimos con ellos que nos dejaran un 10% de sus ingresos para ir mejorando todas las flotillas, de todos. Entonces, en los tres años pudimos... Y ese modelo, el liceo, funcionó casi 20 años, ¿no? Sí, 20 años. Y no había una razón de peso para cambiar. A lo mejor había una razón de pesos, pero no de pesos. Así es, eso se sospecha. Bueno, pues este es un detalle que va a marcar esta administración. Policía preventiva. En cuanto a policía, logramos tener la información con base a datos del Inegi de la cantidad de dinero invertido. Ahí fue de lo que el municipio no proporcionó. Sí, pero el municipio no quiso dar la información porque era reservada. Entonces, pues tenemos la información en pesos, pero a nosotros nos hubiera gustado muchísimo más tener la información de cuántas personas están cuidando la ciudad. ¿Es el presupuesto destinado a la policía? Sí, sí. ¿Hay una caída en 2014? Sí, pero mira, la gráfica es un tanto cuanto engañosa porque no estás partiendo de cero. Si partieras de cero, habría una pequeña ondulación que nosotros lo suponemos que fue en la salida de los 400 policías eso que le tocó despedir a Bárbara. Que ahí vienen incluidas indemnizaciones. Sí, pero fuera de eso, ahora a mí lo que me preocupa… ¿Te puede hablar de que no fueron sustituidos rápidamente? Sí, correcto. ¿Por eso hay una disminución anónima y que se reflejó en un aumento de la inseguridad? Sí. Bueno, hay más razones para el aumento de la inseguridad, pero una de ellas es no haber repuesto rápido los policías y otra de ellas, de algo que no se ha hablado mucho, pero es algo que existía, existía un archivo de información vía electrónica de 250 mil personas que desde hace 12 años habían caído a los separos. Una base de datos. Y había la base de datos completa de quién te detuvo, por qué te detuvo, con quién andabas, cuántas veces has caído, etc. ¿A qué te dedicabas? Y entonces tú podías mapear cualquier zona de la ciudad, había un delito y decías, a ver, de los robos de automóviles en esa parte de la ciudad, ponías el mapa y te decía quiénes se dedicaban en esa zona a hacer eso. Entonces, si alguien le robaba su automóvil o alguien le robaba su casa, pues ya había indicios de quién podría ser. De repente todo eso se para… Para proporcionarse a la autoridad del ministerio. Sí, claro. De repente todo eso se para y la pasada administración, como ese programa se creó en tiempos del PAN y había entrado el PRI, consideraron que el programa no era digno de confianza y, total, los elementos de seguridad pública que tenían ese respaldo ya no tenían nada. Entonces, son factores que influyen mucho y si a eso le sumamos que en dos administraciones se cambió seis o siete veces a la cabeza de la policía, pues es como gritarle a los ladrones que aquí pueden venir a trabajar fácilmente. No nos va a dar tiempo de ver todo, Luis Alberto y Eliseo, pero díganme dónde puede alguien interesado, un estudioso, científico social o periodista o ciudadano común y corriente acceder a estos datos. Está en la página, está en línea, en www.ocl.org.es. Y a la disposición de quien quiera. A la disposición y también igual a la consulta personal. Ahora, otro tema aquí, y esto te lo pregunto a ti. ¿Cómo va a ser la labor del observatorio en la nueva administración? Hay una cuestión que no debemos pasar por alto. Carlos Medina Plasencia ha sido impulsor del tema del observatorio ciudadano, ahora va a ser autoridad municipal. ¿Cancha pareja? ¿Ustedes van a seguir en lo mismo, atentos a todo? Sí, por supuesto. Por supuesto, es una de las condicionantes que se hicieron en Compromisos por León. Es paso a paso lo que ha venido cumpliendo el alcalde electo, Héctor López Villasana. Digo, perdón. Híctor López Santillana. Ya hiciste una mezcla muy rara. Perdón, ahorita que acabo, está fuera de la ciudad. Y sobre todo que para nosotros es importante ir contando con más grupos de la sociedad civil para ir haciendo trabajos más específicos de vigilancia. Entonces, no le vamos a poder hacer. No obstante, que como hemos planteado también igual, el impulso que el Observatorio Ciudadano, el Consejo Coordinador Empresarial y el Coparmex, hemos hecho con la Mesa de Seguridad. Entonces, es un algo que aunque va a ser un grupo también igual que va a estar trabajando, también se tiene que estar midiendo la eficiencia del trabajo que van a desarrollar como parte de… Entonces, creo que nosotros tenemos la obligación como ciudadanos de estar atentos a cualquier partido, a cualquier gobierno y a cualquier persona a seguir. Ya se reunieron con Héctor López Santillana. Esta disposición a contar con información y con datos, ¿ya la plantearon? Ya la planteamos. ¿Superar esta experiencia de estos tres años? En estos días hemos tenido dos o tres reuniones, planteando las situaciones, manejándolas de manera ordenada y discreta y vamos en ese camino. Muy bien. Pues estas, como siempre, los micrófonos de aquí están a la disposición de ustedes y hay que vernos más seguido. Luis Alberto, tú estás siempre muy en contacto con nosotros, pero seguimos revisando esto. ¿Cómo no? Qué bueno que viniste y que no sea la última vez. Mucho gusto de la oportunidad. Sí. Claro. Muchas gracias al público, sobre todo, por que vea bien este trabajo y todo. Yo creo que es muy valioso. Muchas gracias. Gracias a todos. Hacer juicios con información. Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León y Eliseo Martínez Pérez, integrante también. Tú estás a cargo de la observación directa. Del área de buen gobierno. Buen gobierno, así es. Bueno, yo continúo. Vamos a una pausa. Gracias.